El Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación y el Centro de Ciencias de Sinaloa convocan a la sociedad sinaloense a registrar al candidato o candidata a recibir el Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. El director general de INAPI, Carlos Caram, informó que los interesados en el área de las ciencias deberán ser postulados por algún investigador adscrito a alguna institución de educación superior o centro de investigación público o privado. La Investigación e Innovación y el reconocimiento a los mejores cuadros, a los líderes académicos de Sinaloa. Por eso, desde hace, cuando se reivindició esta administración, hemos retomado la entrega del Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este premio y la modalidad que hemos adoptado es que se entregue, va a abundarse dos modalidades. La primera es la de ciencia, que se entregaría a los científicos que hayan contribuido con su obra y al desarrollo de Sinaloa, que hayan recibido distinciones, premios y que su obra sea reconocida en su institución y en el Estado General. Pero, por otro lado, el Premio de Tecnología e Innovación, que va dirigido básicamente a quienes hayan desarrollado una tecnología o hayan contribuido a la innovación de un producto, de un proceso o de una organización en Sinaloa. Este último premio tiene más la connotación dirigida a tecnólogos y que aquí se pueden incluir, como se ha hecho ya costumbre, pues los empresarios, las empresas de base tecnológica de Sinaloa, o las que vayan en ese rumbo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito que ya les comentaba, cuya convocatoria se ha emitido el día 24 de agosto y cierra el día 25 de septiembre, por lo cual todavía hay tiempo para quienes, de acuerdo a su trayectoria, a su desempeño histórico, con un mínimo de 10 años en la investigación científica y tecnológica, y de acuerdo a sus aportaciones al conocimiento, a la generación y a la sistematización del conocimiento en Sinaloa, se sienten con los métricos suficientes para aplicar a la comunicatoria. Este procedimiento está en la página de CAPI, sinaloa.org.mx, es un procedimiento mucho, muy sencillo. Después de que los investigadores y tecnólogos del Estado presenten sus solicitudes, estas contratarán a una comisión evaluadora que va a analizar con golpe a un nuevo reglamento que también se estrenaría este año en los méritos de cada uno de los aspirantes y se determinará quiénes son los vendedores del premio de ciencia en el área de ciencias sociales y de la conducta, de ciencias naturales y también de tecnología e innovación, que va más dirigido a aquellos, a los empresarios que han hecho de una tecnología, de un desarrollo, de un producto, o el mejoramiento de un proceso, o de la organización, del mercado técnico, un éxito en el mercado que es precisamente lo que se conoce como innovación. La recepción de postulaciones para el Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 se realizará en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del INAB.